¡Eh, tíos! Un contacto me ha dicho que hay varios coches abandonados por el Valle Forcho. ¿Algún trapicheo le habrá salido mal a la casa? En fin, si los veis, traedlos al aeródromo. Hola, hola, hermanos de Paganos F4. Pues es un día no muy habitual para traerles coche abandonado en Netflix. Pero bueno, es 28 de diciembre. No es una broma, porque como sabrán algunos, aquí en México es Día de los Santos Inocentes. Este día, entonces, llegué a pensar que podía ser una broma lo del coche abandonado en ese día. Y no, pues como les dije en el video anterior, es el coche abandonado de la semana pasada. Hoy, o esta semana, lo íbamos a tener el día martes, coche abandonado como tradicionalmente lo tenemos. Porque, bueno, era 25 de diciembre, otros festejos y todo esto que lleva por la Navidad. Entonces, por eso se retrasó un poco esta semana. La próxima semana, no sé si vaya a ser el martes o vaya a ser también en viernes. En viernes estaríamos a 4, creo, si no me equivoco. Entonces, bueno, vamos a ir por el coche abandonado. Es un Lamborghini, es un Lamborghini diablo. Y bueno, está muy bonito. A mí me gustó realmente como está decorado. Es con motivo de año nuevo. Entonces, vale la pena, creo yo. A mí me gustó bastante. Vamos a ir por él. Pero antes sí decirles que, pues bueno, muchas gracias a quienes nos apoyan con su descripción, su comentario, sus likes. Y bueno, y los que no están ni suscritos, ni han hecho comentarios y no dan like. Bueno, también muchas gracias con el hecho de visitarnos también nos motiva. Si llegamos a muchas pistas quiere decir que, bueno, está sirviendo el video. Entonces, muchas gracias también a esas personas. Ahora que si ven a suscribirse, si están viendo el video, porque, bueno, pues parece que les haya servido. Entonces, si me ayudan a suscribirse, se los agradecería bastante. Ya que hemos llegado hasta el día de hoy a 488 suscriptores. Y bueno, nos gustaría llegar a los 500 suscriptores antes de finalizar este año 2018. Nos faltan 12 suscripciones. Entonces, que nos ayudaran también a compartirlo en sus redes sociales. Ya que yo de momento no puedo hacerlo. Entonces, eso me va a limitar un poco a llegar a más gente por el momento esta semana, cuando menos. Entonces, si les pido esa ayuda, ese apoyo, inviten a sus amigos a visitar el canal, a suscribirse y si me ayudan a compartirlo en las redes sociales. Bueno, un saludo a Cuba, un saludo a Puerto Rico, Venezuela, España, México, Argentina también, que nos han estado observando por ahí. Muchísimas gracias a todos esos países que nos ven. Y bueno, sin más, vamos a ir por el coche abandonado. Bueno, que hemos hecho un viaje rápido aquí en esta tienda de Tuneo. Y bueno, hemos encontrado aquí ya la marca del coche abandonado. Vamos a ir por acá. Y aquí está, miren, es un Lamborghini que de verdad está muy, muy bonito. Está decorado especialmente por las fiestas y año nuevo. Miren, aquí está. A mí me gustan de por sí los Lamborghinis. No son mis favoritos. Mis favoritos son estos y los Mustang. Pero bueno, este está bastante, bastante bonito. Recuerden que voy a grabar el escape porque es un coche nuevo, no es un coche repetido. Entonces vamos a ir por él. Y bueno, aquí entramos ya de lleno. Si no hay que escapar, este, el volumen o mi voz baja es porque, bueno, estoy hablando más bajito de lo normal. Porque, pues, estamos de vacaciones. Mis hijos y mis voces están dormidos. A todas las unidades, uno a dan trece está en una persecución. Todas las unidades disponibles, respondan. Más días o en otras ocasiones con el coche abandonado. Pues, bueno, recuerden que después de ir a dejar a mis hijos a la escuela. Uno a dan trece, ¿por dónde vas ahora? Hago estos videos, grabo los coches abandonados. Pero en esta ocasión, pues, no podía esperarme a que tardaran. No podía esperarme a que se despertaran porque sería muy, muy tarde también lo que... Lo que... Te hemos dado un poco de leña, control. Ah, hey, quebrón. Es que, pero, no me quería ir por ahí porque iba a ser más lejos. Pero también me estaban atrapando por Terco. Ok, entonces, no lo querías pasar el video tan tarde o subirlo al canal tan tarde. Por eso es que estoy mejor hablando bajito. Aunque, tampoco por el otro lado no quiero despertarlos. Para que les canse en poder más. Se me ha cerrado el hecho de que no se han despertado mis dos hijos. Porque normalmente en vacaciones se despiertan prácticamente a la misma hora que hoy. Cuando van a entrar a la escuela para poder jugar. Que les encanta también jugar videojuegos. Y bueno, estamos aprovechando. Estamos tranquilamente para encontrar el... El coche y hacer el escape. Y después nos ponemos a... A editarlo para subirlo al canal. Pero, a la madre. ¡Uy! Cuidado, joder. Oye, yo, 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 y bien. Ahí debajo con inhibidor y eso no pierde. ¡Casi lo tenemos! Control, vamos a terminar sujeto. Control, volvemos a perseguirlo. Ha huido. Recibido. Seguid informando. Control, el vehículo que está... Eso te dolerá mañana por la mañana. Ahí, este equipo. ¿Dado ese... Aquí, atendente. Necesitamos una grúa. El coche no se mueve. Muy bien. Recibido. No sé si... Con inhibidor. Bueno, no lo sé. Este va bastante ligero para... Para conocer... Oye, está... Este... Doneado... Equipado por tarjetas. Aquí está, los inhibidores. No, 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 no. Bueno, de verdad, de verdad, de acuerdo. Bueno, bastante nervioso. Gracias, madre. Ok, pues que no menciones, cabrones. Solo quiero conducir en paz. Y no falta menos, creo que sí la hacemos en este primer intento. Y mejor a un par... Ay, no. Con inhibidor, no. Con inhibidor, no. Dos. Uno, Adam, seis. Tienes que odiarme mucho. Ahora en dirección sur, por el desierto Liberty. Recibido. Ahora va hacia el sur, por el desierto Liberty. Entonces, los de Lamborghini sabemos que son rápidos, son veloces, y eso, pues no estoy descubriendo nada nuevo. Pero, sí, yo digo que va muy rápido el sentado a pesar de no estar tuneado. A todas las unidades, hemos pedido contacto visual con el sujeto. La última vez se dirigía al sur, por el desierto Liberty. Parece que ya lo conseguimos. Hemos llegado. ¿Qué os pasa? ¿No me pilláis? Ahorita vamos a... ¿Eso es un coche abandonado? ¡Qué guay! La Lamborghini Diablo CV, CV más bien. Ok, vamos a salir y nos vamos a ir, no sin antes preparar para una fotografía y hacer la miniatura. Bueno, pero a ustedes ya no les vamos a quitar más el tiempo. Decides que gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos y hasta luego. ¡Gracias!